En este 18 te invitamos a seguir manteniendo las recomendaciones dadas por el MinSAL. El buen uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y también el lavado de manos frecuente. Te recomendamos seguir las indicaciones dadas en el plan Paso a Paso. Si vas a compartir, prioriza celebraciones que sean con tus familiares, amigos o cercanos. También te recomendamos utilizar tu vaso personal, ventilar los ambientes donde te vas a encontrar celebrando para evitar contagios masivos. En estas fiestas patrias sigamosnos cuidando contra el coronavirus para tener un 18 seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!